Aquí comienza Construyendo Puentes, un espacio para la concientización en el buen trato, los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música. Porque los adultos mayores de la Roque merecen un lugar con una imagen real de sus necesidades y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad. Construyendo Puentes, un programa de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de La Roque. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal Mica, Nico? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes con este día? Otoñal. La verdad que está muy lindo para un matecito. Salvo los mosquitos. Salvo los mosquitos, pero está lindo para un matecito de té al sol. Está bueno. Bueno, aquí estamos en una nueva jornada, una nueva tarde en nuestro programa Construyendo Puentes. Y contarles a nuestros oyentes, bueno, el viernes hubo un lindo encuentro con toda la gente de Newcom, celebrando que habíamos salido campeones en la categoría más 50, más 60 mixto. La verdad que lo pasamos, cuando nos juntamos, lo pasamos bárbaro. Se festejaron los cuatro cumpleaños de marzo. Cuatro cumpleaños de marzo. Una velita para cada uno. Así que todos contentos y felices y la verdad que... Somos como los gitanos, festejamos el cumpleaños de todos, toda la semana. Bueno, este miércoles, casualmente, La Roque va a ser nuevamente sede de una reunión donde vamos a estar charlando con otras localidades cercanas para poder armar un encuentro por mes en cada localidad y lo vamos a terminar de cerrar este miércoles a ver dónde arrancamos y empezar a jugar en el sur de Entre Ríos. Así que... Está buenísimo. Pasito a pasito, despacio, que está bueno que se vayan haciendo las cosas de a poco para ir consolidando toda esta experiencia tan linda que significa Newcom para... Que le ha cambiado la vida, aunque ustedes no lo crean, a muchos. Les ha cambiado el ánimo, las ganas de participar. Ustedes piensan que se entrenan tres veces por semana, dos horas. Y la verdad que nos planta como adultos mayores o personas mayores activas realmente y contentas, que eso es lo más importante. Mañana contarles a las que van a la colonia que la gente del Centro de Salud Santiago Buñar va a estar visitándonos para lo que es la vacuna antigripal. Van a venir a vacunar tipo 5 de la tarde en nuestra colonia. Así agarramos a muchos en un mismo lugar sin tener que trasladarse. Vamos a facilitar las cosas no solo a los vacunadores, sino también a la gente que participa y que quiere vacunarse. Eso por un lado. ¿El día miércoles? El día miércoles nos vamos a estar reuniendo con la gente de Golf Croquet de Bologoichú. Vamos a hacer un encuentro amistoso. Vamos a jugar toda la tarde a partir de las 14 horas en el polideportivo. Así que bueno, si alguien también quiere llevarse su reposera, su mate y ver cómo jugamos, también puede hacerlo y nos puede acompañar. Tal cual, eso. Que no tengan miedo. Uno se puede sumar a las actividades en cualquier momento del año. O sea, cualquier día del año. Es cuestión de ir, ver. Si te gusta, aprendete. Y si no, bueno, uno se entretiene también mirando, entendiendo un poco la lógica de estos juegos. Además, estamos preparando una capacitación a cargo de Sergio Sack, que es una persona que se dedica a estas capacitaciones, trabaja en el hospital de Bologoichú, sobre todo lo que tiene que ver con la detección de los primeros síntomas de una CV, todo lo que es prevención, básicamente, ¿no? Las fracturas habituales, los desvanecimientos, la detección de los síntomas de la presión alta, los primeros auxilios, las caídas frecuentes. O sea, vamos a hablar de eso y va a ser una charla abierta para el público en general, no es solamente para nuestros adultos mayores. Y la idea es hacerla un día viernes en el Salón Cultural, para que le quede a todos cerca y no se tengan que trasladar hasta el Poli. Pero la idea es invitar a todos. Así que nos falta solamente definir la fecha y estamos con eso también en carpeta para lanzarlo ya próximamente. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que me gustó mucho porque es uno de los temas que nosotros también lo tratamos mucho en las capacitaciones del año pasado. Y de hecho, cuando lo escuché, me acordé porque lo habíamos hablado la semana pasada, me acordé de vos, y el audio de hoy habla de que cuántas veces nos pasamos la vida complaciendo a los demás y no decimos no, no sabemos decir no, no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo. Y ella, Patricia Kelly, como siempre, habla tan bien y lo explica tan bien. A ver, ¿por qué hacemos eso? Porque de algún modo eso no se satisface, digamos, el complacer a los demás. Pero yo creo que también tenemos que hacer un parate y decir, pará, no. O sea, no quiero algo para mí también, no siempre estar dando todo a los demás. Muchas veces esos no se dan porque no te animás, porque hay un miedo al resto de la familia, porque uno también se siente menos al ser adulto mayor. Esa baja autoestima también está en el adulto mayor y eso lo hace como que tenés que decir todo que sí para agradar. Está muy bueno el audio, así que vamos a escucharlo, Nico. A lo largo de la vida hemos aprendido muchas cosas. Pero a algunas personas mayores nos hace falta aprender a decir, no, no puedo, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece justo. Aprender a decir no es algo difícil cuando se vive pensando en complacer a los demás, cuando estamos inseguras de los afectos de otras personas, cuando nos da miedo provocar ira e incluso tener como consecuencia el abandono. Decir no es todo un reto, pero no decirlo es una forma de traición a nosotras mismas. Pensemos en una mujer mayor a la que le dejan encargadas a las mascotas de la casa. A esta señora no le gustan ni los pericos ni los perros, pero no se atreve a decir no por pena y se malpasa un par de semanas sin razón. Otro caso, una mujer viuda vive en una casa con varias habitaciones que poco a poco ha empezado a ser suyas. Pero un día su hijo decide que, ay, pues la ve muy sola y que a partir de este mes él y su familia se mudarán con ella. La señora se asusta, se enoja, pero no se atreve a decir no estoy de acuerdo, me gusta vivir sola, no quiero vivir con nadie. Pero tiene miedo porque su hijo es de carácter fuerte. Aquí entre nos, eso de carácter fuerte, ya sabemos, se llama carácter violento. ¿Y por qué cité estos dos ejemplos de mujeres? Porque en la mayoría de los casos, las mujeres son las que cuidan, a las que se les exige que, por amor, sacrifiquen su tiempo, su dinero, sus espacios para complacer a los demás o para solucionar problemas que no son de ellas. Y no es falta de solidaridad, es abuso, es falta de consideración. Muchos de esos encargos, si los hicieran otras personas, exigirían un desembolso. Tampoco quiero decir que todo se cobre o que nos limitemos de placeres como compartir nuestro tiempo con los nietos. No, pero tampoco podemos permitir que, por pena, por miedo o por vergüenza, tengamos que hacer cosas que no nos gustan o que son una forma de maltrato. Así que, señoras, aprendamos a decir no. Bueno, o por lo menos, digamos, déjame pensar. Bueno, el audio este es un tema que también nosotros lo trabajamos mucho en las capacitaciones que tuvimos a lo largo de toda la pandemia, porque muchas veces pasa, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, pareciera que es obligatorio que las abuelas cuidan nietos, no le preguntan, ¿podés? ¿En qué horario te parece? O sea, directamente enchufan los nietos a una abuela. O muchas veces pasa cuando de pronto la abuela queda sola y, como dice ahí en el audio, te aparece una familia, la familia del hijo o de la hija, y se ponen a vivir en esa casa sin permiso, como que se sienten dueños también de esa casa, no respetando esa soledad y ese espacio que le pertenece a esa persona. Bueno, o sea, por eso es tan importante que todos los adultos mayores empecemos a empoderarnos también de nuestros derechos, conocerlos, para no dejar que nadie pase por arriba de ellos. O sea, creo que es importante ser conscientes de todo eso y hasta que uno no pierda esa autonomía y esa independencia y ese protagonismo que hay que tener en la vida, que no hay que ir perdiéndolo por más que pasen los años. Así que, bueno, me parece que está bueno trabajar estos temas porque tenemos que entender que hoy ya podemos hablar del paradigma de la nueva vejez. Hoy se habla de una vejez totalmente distinta que la que de pronto vivieron nuestros abuelos. O aún nuestros padres, ¿no? Creo que también pasa por ahí. Así que, bueno, estos audios son muy sabios. Sí, tengo un montón guardados para la próxima. Son muy sabios. Hay mucho material, muchísimo material que se puede compartir. Así que, bueno, yo los celebro que podamos tener la oportunidad de poder escucharlos. Ahora vamos a ir a un temita musical. Mientras llega nuestro invitado de hoy, que ustedes saben que era Ricardo, para todos los conocidos, Coquito Chaya, que nos va a estar visitando hoy acá en nuestro programa. Vamos a un tema. Abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar. Y amarte cada noche, en cada estrella, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad. Nena, no me olvides. Nena, no me olvides. Nena, no me olvides. Nena, no me olvides. No me olvides. Nena, no me olvides. Oh, estoy Chrome en el momento. Es un poco, estoy Hundred de y schстро y un poco. Ya oliendo así, me olvides. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato. No lo quiero, porque será que me enamoro de quien no hay que enamorarse, porque será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde, porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino, porque será que cuando me equivoco de camino. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tenemos a nuestro invitado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo? ¿Ricardo o Coquito? Eh, lo que te salga más rápido, cualquier cosa. A mí me sale a decirle Coquito. Ah, bueno, digan Coquito. Todo, y te conocen por Coquito. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va Mónica? ¿Cómo te va Micaela? ¿Y cómo andan ustedes? Bueno, un saludo a toda la audiencia del programa de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, te invitamos porque vos en muchos aspectos de nuestras visitas que hemos tenido, siempre hay alguno que te nombró. ¿O te nombró? ¿Para bien? Sí, sí. Para bien. Ahora para bien. Bueno. O en la PAE, por EPAE, este, bueno, ahí surgiste mucha gente que sabe de dichos, han dicho que también vos sabés decir muchos dichos, resistés y esas cosas. Así que, bueno, contanos un poquito porque hay mucha gente que no se escucha, que de pronto no conoce tu historia de vida. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el sanatorio Veracochea, en la Roque, en la Urquiza, o sea, va toda mi familia. En ese momento, los chicos de la Roque, o sea, nacían o en el hospital o en el sanatorio. Veracochea era un adelantado, seguramente habrán escuchado el sanatorio privado que había, era toda la familia Veracochea y donde había internación y donde nacían chicos. Ahí donde está la librería de hijitos. ¿Dónde está la librería de hijitos? Yo cuando entré ahí, hace 20 años atrás, por otras razones, me sorprendió todo a su elejado, en blanco. O sea, viste, puede decir, ¿qué es? Fíjate que todavía está eso y la construcción. La parte de adelante es la casa familiar de él y la señora Sánchez, ¿no? Después había un pasillo, en el medio estaba la cocina y lavandería, otro pasillo más de, digamos, una veredita, y atrás estaban todos los consultorios y tenía internación. O sea, estamos hablando de la década del 50, 60, y todo, como decís vos, con materiales de primera, para la época, y no va a haber sido en ese momento. Y bueno, para nosotros, ¿qué? Mi mamá tenía algún problemita allá y, bueno, cruzábamos en frente y listo, la calle, cruzábamos la calle. Ah, sí. Y ahí, acá hiciste la escuela primaria y la secundaria. La escuela primaria, sí, sí. Yo soy orgulloso de todas las instituciones por donde paso. O sea, no, orgulloso en el sentido de, me encanta siempre sobresaltar la tarea y lo que eran esas instituciones. Y lo siguen siendo, ¿no? Ahora con distintos nombres, pero son las mismas. La escuela grande, que era la 54, la Córdoba. Bueno, ahí fui toda la primaria, teniendo en frente el otro colegio. Pero bueno, son cosas de casi todo lo, qué sé yo, tenía los amigos del bar y todo eso que iban a la escuela. Bueno, íbamos a la escuela, una cuadra, una cuadra y media. Tampoco era una cuadra y media para allá. Tampoco era la clínica, la clínica esta que te decía médica en frente y después tenía la iglesia en frente, todo o sea. Todo cerca. Todo cerca. Y bueno, la secundaria, sí, en el Colegio Nacional, hoy el Colegio Provincial Virué, que estaba donde está ubicada la técnica ahora, ¿no? Bueno, ahí hicimos toda la secundaria. No quiere decir que mi familia hayan sido todo lo mismo. Algunos fueron, discúlpenme que lo diga así, al Colegio de las Monjas, porque todavía me quedó... Hay cosas que a mí me quedan, o sea, que te quedan al colegio de, bueno, a las 66. Bueno, partes de mis hermanos fueron... Creo que se elegía un poco por los amigos, ¿no? Sí, sí, creo que tenía que ver mucho el jardín después de la primaria y después del séptimo grado. Nosotros teníamos el séptimo grado y yo me acuerdo que el séptimo grado de la escuela grande, que teníamos nosotros, todos fueron al Colegio Nacional. Y bueno, ¿sabés que se daba algo, una característica que era que muchos chicos que iban al colegio, al secundario del 66, eran más que nada del campo? Tenía eso. Después se mezcló todo, pero tenían esa... no quiere decir que era el 100%, pero... Yo tuve chicos en la primaria, por ejemplo, dos amigos que iban a la primaria, Norberto Sartori era uno, que iba a la primaria y terminó yendo al colegio, al secundario de las Monjas, que le decíamos nosotros. Pero después la mayoría que ustedes conocen, que se yo, Osvaldo Benedetti, Rubén Cuchó, Sergio González, todos esos iban al secundario. También había otra cosa que era que había mucha familiaridad entre los profesores y maestros. Nosotros éramos todos. Yo no tenía padres, pero sí tenía tíos. Tito Chaya, Inés Chaya, René Chaya, que era maestra de primaria, fue maestra de primer grado. También había sido por eso. También había sido por eso, primer grado. Y bueno, y toda mi camada de mi generación, casi todos eran hijos, sobrinos de profesores o de maestros, o de los viejos maestros que eran los primeros profesores del Colegio Nacional. Que no eran profesores con títulos, sino que eran idóneos. Pero que idóneos. Sí, sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Si uno volviera a nacer, yo elegiría de profesor de literatura Paoli, de profesor de anatomía Julio Surraco, que era el director del hospital. O sea, uno en cada veló, tira de matemática, y era idóneo contable. Bueno, Tito era un tutti frutti, yo siempre decía. Tito Chaya, el padre de la Meiji, él había estudiado una carrera universitaria en esa época que ya estaba por recibirse, que era odontología. No me digas. O sea, que tenía formación universitaria. Sí, universitaria. Y cuando vino acá, a él le gustaba la geografía, o sea, y bueno, fue profesor, en el secundario fue profesor de geografía, de química, de educación física. Un polirruro. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de, sí, sí, eran materias totalmente. Fue que como no había profesores recibidos, esta gente se ofrecía. Se ofrecía y además gratis, porque durante años no estaban reconocidos y no cobraban. Entonces, hasta que los reconocieron al colegio y reconocieron a los profesores, varios años estuvieron sin cobrar. Pero, bueno, ahí estaba José Virué. No, no, el... No quiero, no quiero indiverezar a todos, pero la mayoría eran maestras de la escuela. Yo también, y bueno, y algunos que, ya te digo, idóneos, que por amor a dar clase o a la docencia, lo hacían. ¿Cómo se te da de irte a estudiar? ¿Dónde fuiste a estudiar? ¿Qué temas? No, bueno, a mí, como a todos seguramente, yo siempre cuando hablo con los chicos, hasta el día de hoy les digo que la... Nadie tiene, es muy difícil que alguien tenga una orientación vocacional definida. Nunca, eso es mentira. O sea, salvo que haya una impronta familiar fuerte, por ejemplo, el padre es médico y el hijo vivió todo... Pero eso no asegura nada, o sea, no asegura nada, porque uno vive en ese ambiente, o el padre es abogado, o el padre es profesor, o sea, y hay un ascendiente fuerte, digamos, y además vive todo el tiempo con eso, y en su familia se habla de eso. Por eso verás familias enteras que son de médicos, los robos, bueno. Pero nadie tiene orientación vocacional, y mi caso no escapa al arreglo, o sea, a mí me gustaba hacer de todo, me gustaba que yo, cuando estaba en la... Yo siempre decía, cuando estaba en la primaria había un... Fue una encuesta, no sé quién la hizo, una encuesta, habían venido a ver qué te gustaría... Una cantidad de cosas, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Era cuarto grado, y yo fui a mí, y había que llevarlo a la casa y traerlo el otro día. No sé para qué era eso, cuarto grado. Para venderte algún libro. No, pero sí, seguramente para venderte algún libro. No, pero sí, seguramente para venderte alguna enciclopedia, porque seguro. Entonces yo decía, ajá, y cuando llegaba aquí, ¿qué querés que sea? Y yo lo primero, me puse jugador de fútbol de River. Claro, con cuarto grado, ¿qué iba a saber yo que era fanático River? Y bueno, y mi viejo me dice, por dudas, ponele abogado por las dudas, porque de qué vas a vivir si no. Cuarto grado, yo me acuerdo clarito. Y después, con el tiempo, a mí me gustaba, siempre me gustó el periodismo, me gustó ser la docencia, profesor de historia, de geografía, de lo que sea. Yo siempre metía, o me gusta, de derecho, de mucha materia dado derecho. Y el comercio lo lleva, uno lo lleva allá. Cuando nací atrás del mostrador, eso es porque, digamos, cuando estudiaba en Buenos Aires, trabajaba en muchos comercios, he trabajado así, empleado de comercio, empleado de... Y eso lo llevás, eso lo aprendés, es natural. Aparte es como un don que tenés para ser vendedor, que tenés un carisma especial. Claro, pero sabés que yo lo veo, tenés razón, porque yo lo veo, es el de estar parado de otro mostrador. O sea, intentar agradar al cliente la venta y para que vuelva. O sea, y después el tema que nosotros teníamos, digamos, usábamos todo el... No había tantas maquinitas y esto, aquello. Entonces pesaba verdura, pesaba fruta, la balanza, las cuentas, muchas cuentas. Y eso, la matemática te salía natural. O sea, de pesar y de sacar la cuenta, y cuánto sale esto, y sumar, y... O sea, y bueno, y también el tema de socializar con la gente. O sea, eso que lo da el comercio, quien está atrás de un mostrador, en cualquier rubro, en cualquier rubro, y sobre todo si está muchos años, ¿no? Y bueno, nosotros que éramos una familia allá que venía de varias generaciones de turcos bolicheros. Y bueno... Yo tengo tantas anécdotas que me hacía tu mamá. Yo fui muy amiga de tu mamá. Sí, sí, lo sé, lo sé. Queríamos mucho, la verdad que digo. Y ella me contaba las cosas. Yo no lo podía creer. Todas las anécdotas que tenía de ese boliche, por Dios santo. Claro, porque el boliche... Le echaba todo el mundo. El boliche en esa época era un almacén de ramos generales. Así se decía, almacén. ¿Qué es almacén de ramos generales? Todo lo que vos vayas a encontrar. Entonces, porque la gente siempre te pide algo distinto. Siempre, entonces, viste como las librerías de hoy que vos vas y siempre querés... Bueno. Y tenía la esquina, y era un chorizo largo, ¿no es cierto? Y en la esquina vos entraba, o por la esquina o por el costado. Por el costado, por ejemplo, a ver, un matrimonio del campo, que venía del campo. O en Zulki, o en una estanciera, o en un chip, o en lo que sea. Con un carro, o lo que sea. Venía a misa, la dejaban a la doña en misa, el hombre iba a tomar la copa. Sí, sí, sí. Iba a tomar la copa, tenías la barra, el mostrador donde se juntaban todos. O también iba a misa, y después se juntaban todos a tomar la copa ahí. El aperitivo, lo que sea. Y la señora iba por el costado y compraba. Y ahí en el almacén tenía fruta, verdura, fiambre, bueno, todo lo que sea comestible. Y a la vuelta, a la vuelta del galpón, había siempre el depósito. Nosotros siempre vimos que cuando decíamos el depósito era un nido que no sabía de qué podía encontrar. Bueno, y por ejemplo, vendíamos piedra, carbón, leña, la piedra esta, la sal para la vaca. Yo me acuerdo que en una carretilla se nos quedó. Una carretilla, no sé que no sabíamos. Sí, pero teníamos una carretilla para esas cosas, entonces íbamos con la carretilla y veníamos. Y la carretilla, de a poquito se empezó a tener agujeritos y todo, y se quedó sin piso. Y usamos la carretilla sin piso. Y era la sal que con el tiempo la fue quemando. Pero bueno, el almacén este también no era el único almacén, en frente lo tenía doña Ángela Beber. Había almacenes grandes. Y además, vos sabés que venía la gente de... La gente no iba como ahora que tiene un auto, iba a un supermercado, a una cadena. Sino que iba a hacer esas compras grandes, capaz de 15 días. Y venía la compra del mes. Y venían estos almacenes grandes. Y te digo que venían de Irasusta, de Alarcón, de Talita. Yo las familias enteras, esos apellidos los conozco de esa época, digamos. Venían del campo y se instalaban ahí, ya te digo. Y además era el Paseo Menguero, era todo junto. O sea, esa mañana usaban. Yo me acuerdo cuando vine a vivir acá, año 82, 83, me acuerdo que a mi hijo se le había antojado, mirá qué pavada, bolitas. Acá le dicen bolillas. De bolillas, sí, sí, sí. Bolita es... Allá en Buenos Aires, bolita. Y yo decía, y alguien me mandó a la esquina de la de Perego. Yo cuando entré a ese negocio, que había bolita, lavandina, palangana. Sí, sí, sí. Yo te toqué. Disney. En muy de pueblo, en muy de pueblo, en el almacén de Ramos General. Sí, sí, sí. Tenía lo que quisieras. No sé, los guantes para el lavanderado. Pero, sí, pero... Mira, de insulto. Porque te va, la gente te va, la demanda te la va queriendo la gente. Sí, sí, sí. Viene uno y te pide tal cosa. Ah, no. Entonces ya lo han notado. Sí, sí, sí. Bueno, cuando venga... Porque en ese momento, claro, venía lo que era una institución también en esa época, estamos hablando de los 50, 60, 70, 80, entrado hasta el internet, digamos. Era el viajante. El viajante. Los viajantes que venían en una institución. Porque el viajante ni siquiera repartía muchas veces. O sea, salvo el de cigarrillos, que eran bultos chicos, que eran cigarrillos y golosinas. Después venía el viajante, tomaba el pedido y se quedaba en el Hotel Carboni y comía en tal lugar. O sea, había un giro comercial que se hacía en base a los viajantes. Y eran personas que anotaban el pedido y después a los 10 días, a la semana, a los 15 días... Sobre todo hasta que estuvieron los puentes. Claro. El tema de ese era todo un tema que viniera el viajante acá. Sí, sí, sí. Tenían que quedarse todo un par de días y levantar los pedidos de todo. Sí, ahí sí, muchas distribuidoras nacieron en el centro de la provincia, en Nuevo Yá, en Rosario, había distribuidoras grandes también. Pero ya te digo, y bueno, como decís vos eso de que ibas a esos negocios y encontrás cualquier cosa. ¿Qué cosa? No, sí, hay un cuento, hay un cuento que siempre hacen que ustedes los conocen, que fueron a un negocio a pedir Coca-Cola y no sabían qué era la Coca-Cola. Y seguramente ahora cuando le diga el remate se van a acordar del dicho. Y entonces daba vuelta, daba vuelta Coca-Cola, Coca-Cola. No tenía ni idea que era la Coca-Cola. Estamos en los años 30 y pico, ¿no? Dice, la última que había la llevó Carlos Cerur. Ese dicho, la última que había la llevó Carlos Cerur, no sé si no lo han escuchado, es bien de la Roque. O sea, y va quedando, y a veces no se sabe el origen, pero dice que, ah, la última que había la llevó Carlos Cerur. Ese no sabía el origen del cuento. Pero mirá, bueno, pero hoy... ¿Qué es lo que yo te decía? Sí, no sé, es un libro abierto de dicho. Tienes muy buena memoria él, muy buena ahí, y aparte sos muy lector vos, entonces se te nota también. Ah, bueno, gracias, gracias. Sí, bueno, entonces terminamos la secundaria, ¿te vas a estudiar? No, fallate. ¿Cuánto estuviste hasta que tú estuviste? No, ahí está el tema. Me gustaban todas, me gustaban todas, pero ¿qué pasa? Yo con 17 años, yo en ese momento también, los chicos de ahora no han de saber, pero las personas de antes sí, estaba en servicio militar obligatorio, la Colimba. La Colimba, mi marido fue mi primer camada de 18 años. Ah, claro, después del 57, 58. 56, 57 no la hicieron, arranca el 58. Claro, bueno. El servicio militar obligatorio, Colimba, que yo siempre digo, Colimba quiere decir corre, limpia y barre. Ahí hace, bueno. Nos sortean, nosotros estábamos en la secundaria, nos sortean con la radio, ¿viste? ¿Te acuerdas que se hicieran en base de los tres números el DNI? Con esos que se acaban de hacer más. Claro, por ejemplo, hasta el 300, 300 y pico. Según la cantidad de gente que necesitaban en la fuerza, pero por lo menos, en mi época, hasta el 300 y pico se salvaban. O sea, no hacían, se eximían de hacer la Colimba. Después de ahí, hasta el 700 y pico, 800 y pico, iban a ejercer. De 800 y pico a 900, fuerza aérea, y 900 al otro, marido. Yo tenía el 966, del DNI, del DNI. Me comí todo el sorteo, todo el sorteo, tac, tac, tac. Cuando hice el 966, 971. Chao, listo, marina. Me toca, o sea que entonces yo tenía un año libre, yo me recibí en el 2017, y tenía que esperar todo el año para el otro año de salir al Servicio Militar. Yo decía, ¿qué hago yo de la cama? Y me fui a Buenos Aires, me busqué una pensión y me puse a tener periodismo deportivo. En esa época que yo decía, no existía. Aparte con 17 años te fuiste a Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Con quién más te fuiste, solo? Había unos amigos de acá, Yashi Belotti, que yo no eran amigos, porque son de diferente generación, pero sabía que estaban en un barrio, en San Cristóbal, en Buenos Aires, en tal lugar, en el barrio de Canal 11, fuimos, fui ahí, y busqué, di una vuelta, y dos, tres cuadras, yo fui con un bolso, de acá, de la estación de tren. Corre, jugué. En esa época, uno, y bueno, había una juguetería, en ese barrio de San Cristóbal, y muchos judíos y árabes, y comercios mayoristas, de bazares, jugueterías, bueno, justo un cartelito, se necesita cadetes, juguetería, una juguetería mayorista, bueno, me fui y me presenté, bueno, vení mañana a trabajar. ¿Dónde me quedo? No sé, empecé a buscar pensión. Y a dos cuadras, ahí había una pensión, listo, empecé la otra vez a trabajar, y me puse a estudiar el periodismo deportivo, en el primer año. Después, cuando termino el año, me tenía la colimba. Voy a Pereira, que está cerca de Quilmes, por ahí, que es el centro de infantería de Marina, la preparación, y bueno, de ahí me tocó, eran 14 meses, no eran dos años como antes, pero eran 14 meses. ¿Qué año era ese? 81, 82. Bueno, todavía estamos en la dictadura. Claro, y bueno, yo, digamos, cuando me van a dar el alta, viene Malvina. Claro. Y bueno, nosotros nos tuvimos que quedar ahí, yo estaba en el batallón de Infantería María número 3, que estaba en Encinada, ahora no está más, cerca de la plata, pegado de la plata. Y ahí había dos compañías, o sea, dos compañías, había cuatro compañías, pero para ejemplificar, las compañías de Infantería Marina, esto es medio aburrido, pero son, tienen el, le siguen el, hasta los nombres y todo, a la Infantería Marina de Estados Unidos. Entonces, la nuestra era Hacha, la H, tenía una H, y hotel. Y la del lado era Garra y, o Golf. La Garra fue Malvina, nosotros nos quedamos, o sea, también te hubo una, una suerte, gracias a Dios, una suerte bárbara. Y bueno, después de Malvina, después de la, de la Colimba, yo ya me había quedado en La Plata. Y en La Plata había un grupito de chicos, de la Roque, y bueno, me entusiasmé, empecé a estudiar, me inscribí en una abogacía, y empecé a estudiar, y uno de los compañeritos de facultad era Fabio La Rosa. Pero bueno, ahí estaban los chicos de Benedetti, de Fierotto, de San, Cuchó, o sea, La Roque ha tenido eso, no sé por qué, esas que, hay generaciones de universitarios que han ido a Córdoba, a los Veracochía, a los Alén, todo eso. Otros han ido a, a Buenos Aires. Esa, esa época íbamos a La Plata, o sea, había muchos a La Plata, y Buenos Aires. Tenía la generación que va a Rosario. Exacto. Bueno, pero ahora, y ahora es Rosario. Pero ahora también Concepción también está muy bien. Ah, sí, porque tiene buena oferta. El tema, a veces con, con lo, Entre Ríos no tenía, no tenía nivel, ahora tenés, en Guayuchú, tenés oferta educativa, y oferta, porque, ¿qué pasa? En nuestra época, era costoso, porque por más que haya universidad pública, era costoso mantener, de la pensión, o la de esto, o sea, derecho lo que tiene, de bueno, es que podés trabajar, o sea, podés cursar libre, rendir libre, en la época que yo lo hice, pero otras carreras, ingeniería, medicina, ontología, tenés que cursar, y textura. Ingeniería agronómica, también lo mismo, no se puede. Tenés que cursar, tenés que tener ingresos. Ahora, digamos, ha cambiado bastante la cosa, porque tenés en todos lados, hoy ya no hay un lugar, de... Bueno, y te largaste, incursionaste en la abogacía, y ya te quedaste ahí, te diste cuenta que te gustaba, o sea, ¿la llevaste bien? No, lo que pasa es que las materias, las materias, Mónica, las materias de abogacía, son materias que a mí me gustaban, o sea, había economía política, política económica, historia constitucional, cuando lo que pasa es que después, en un momento, empezás a ver las materias típicamente de derecho, y tenés, por ejemplo, civil, civil 1, 2, 3, 4 y 5, penal, penal 1 y 2, comercial 1 y 2, y bueno, esas son las... Las otras son, el derecho lo que tiene, por lo menos, en la universidad, yo empecé en la Universidad de la Plata y terminé en la UBA, yo me fui a Buenos Aires a trabajar, y cambié de facultad de universidad, es muy... Tiene una formación muy enciclopedista, el derecho, o sea, te hace saber un panorama general de todo, y después lo particular. ¿Cuántos años te estudiaste? Y en... No, yo me tardé bastante, porque qué pasa, entre la plata, que empecé, yo hice dos años, dos años, me fui a la plata, me tardé un año, y después yo me fui a Buenos Aires porque no tenía ingreso, no tenía forma de... Y entonces en Buenos Aires podía conseguirme trabajo, en la plata no había trabajo, o sea, en una ciudad muy universitaria, en una ciudad muy universitaria, llena de jóvenes. Si bien hay organismos del Estado y todo eso, ahora, es más, en ese momento estamos hablando de la salida del proceso y... Todo se estaba rearmando. No había nada. Sí, Así que bueno, te fuiste a Buenos Aires. Sí, bueno, pero lo terminaste. No, tardé bastante, además, estuve un año en Buenos Aires, y además en Buenos Aires, trabajando, me metí en todo lo que... O sea, el objetivo se corría cada rato, pero yo dije, algún día me voy a recibir. Claro. Pero no, lo que pasa es que, ya te digo, Buenos Aires tiene algo interesante que es la calle corriente. O sea, tiene muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que Buenos Aires, como yo siempre digo, tiene que tener tiempo y plata. Tiempo, sí, claro, para conocer. Y no, y en ese momento no teníamos ni tiempo ni plata, pero, por ejemplo, nos buscábamos cosas gratis, o sea, la calle corriente es eso. La calle corriente, pues, entrabas a librería, y yo, para mí eso... Un placer, y entrás, y estás ahora, y mirás, y hasta... Y por dos mangos comprabas cualquier cosa. Bueno, y además estábamos en centros de estudiantes, ya después empezamos a trabajar en política de facultad y de estudiantes de trarreal, y eso ya, viste, te va. Y una vez que terminaste, tenés que perfeccionar en lo que vas a hacer. La carrera de Derecho, si vamos a eso, cambió antes, ya te digo, era, vos te recibías de abogado. Por ejemplo, mi hermano menor, que también se recibió de abogado, entró la UBA también, y ya él cuando entró, había el ciclo básico, que yo no tenía, ciclo básico, que al día de hoy está, después hay un bachillerato general, y vos te recibes de bachillerato, en leyes, por ejemplo, viste, como en ciencias económicas, se reciben a los tres años en técnico, técnicatura, bueno, esa, bueno, a los tres años en bachillerato, en leyes, y después tenés una orientación, esa orientación, tenés una cantidad de rama, la penal, la civil, la comercial, la impositiva, yo era, yo cuando me recibí, era abogado directamente, después lo que vos podés hacer, si te gusta una rama, lo que pasa es que para trabajar de abogado, en el interior, yo empecé en Gualeguaychú, tenés que saber, o sea, vos no elegís el trabajo, o sea, es lo que te viene, o sea, bueno, decís, bueno, yo voy a hacer derecho impositivo, todo lo que, no, te vienen juicios laborales, familiares, sucesiones, y lo que venga, tenés que, agarrar lo que estás buscando, claro, los ingresos, buscar ingresos, y buscar un, digamos, una estabilidad económica, y buscar a ver, por dónde va la cosa, esto es un tema, porque, yo siempre charlo con los chicos, ahí en el colegio de abogados, porque siempre, a veces charlamos, y todo eso, acá me fui un poquito, hay un libro, que es de Calamandrei, es de 1920, y se llama el título, Demasiados abogados, es de 1920, y ya, este italiano ya anticipaba, que los sistemas, y todo eso, los abogados, fueron necesarios, en la época, porque vienen de la época de Grecia, de Roma, pero, ¿qué pasa? Hoy por hoy, es, yo le digo siempre, habría una cantidad de facultades, una cantidad de facultades, es, como yo les decía recién, es una carrera, que vos podés, aunque sea privada, y pagar, podés hacerla libre, si querés, o estudiar, o lo que sea, por más que te lleve un tiempo, pero se está llenando de abogados, por todos lados, y lamentablemente, está creando frustraciones, todo el tiempo, porque, no, no da, cada uno busca su, 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 salida laboral, o cómo insertarse en el mercado laboral, o lo que sea, pero, no, no, no da, no, o sea, qué sé yo, yo siempre les digo, Suecia, por ejemplo, en un momento, parece ridículo el ejemplo, pero sí, dijo, hay demasiados odontólogos en Suecia, bueno, mirá, un país, una sociedad democrática, y dijo, bueno, vamos a cerrar la universidad de odontología, por tantos años, hasta que más o menos, se balancee, y vos decís, si vos llegás a hacer eso acá, te prende fuego, o restringir, pero acá, no hicieron nunca nada, y habilitaron más, hoy, o sea, no es que yo sea, esté en contra de eso, que estudié, los chicos estudié lo que quieran, pero qué pasa, hoy tenés en Gualeguachú, en Concesión de Uruguay, en Gualeguay, es cierto, pasan con muchas carreras, con muchas, pasó con los nutricionistas, con las psicólogas, o psicólogos, pasó eso, en muchos países se planifica eso, es decir, bueno, en vías de qué desarrollo va este país, a dónde apunta este crecimiento de acá, a 50 años, porque no lo vas a planear de acá, a 10, bueno, hacia ese camino debe ir, todo conducir para ahí, para aumentar el desarrollo, sí, 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 acá vos fijate, en nuestra zona, por ejemplo, qué sé yo, bromatología fue un adelanto en su momento, porque vos decías, ¿de dónde se estudia bromatología? En Mendoza, decían, y en Gualeguachú, sí, sí, pero ahora hay, ya te digo, pero es la excepción, y una vez que te recibiste, ¿qué hiciste? ¿te reuniste? Una vez que me recibí, me vino a Gualeguachú, no, en Buenos Aires, yo te digo, o vi el tema de que trabajé de cualquier cosa, de lo que venga, te cuento, en los 80, cuando dicen del tema de, bueno, ya estaba Alfonsín en el gobierno, 83, claro, el 83, el 89, era muy difícil encontrar trabajo, pero muy, pero vos tenías, vos lo primero que tenías que hacer era, levantarte a las 4 o 5 de la mañana, buscar el clasificado de Clarín, que era un libraco así, y buscar qué era lo que estabas buscando, e ir a esos lugares, y había colas y colas, entonces, yo te digo, yo no me da vergüenza decirlo, pero trabajé de empleo de roticería, había agencias de colocaciones, ¿qué eran las agencias de colocaciones? De servicios eventuales de colocaciones, y eran, vos te anotabas, y si necesitaban a alguien temporalmente, por 15 días, 30 días, 20 días, te llamaban, bueno, así me conocí todo el microcentro de Buenos Aires, de los bancos, la bolsa de comercio, todo ese lugar, te, Manpower, creo que. Manpower, bueno, está en Guadalajú, está en Guadalajú, a nivel nacional, sí, pero esas agencias, claro, porque les servían, porque, digamos, no tenían un empleado en relación de dependencia, o sea, lo tienen 30 días, y dicen, bueno, y claro, y después te lo renovaban, te lo llamaban a la agencia. Sí, ya tengo una amiga que pasa. sí, pero, bueno, y bueno, cuando vine a Guadalajú, me instalé con mi hermano, y nos pusimos en el estudio, y empezamos a trabajar de abogado, pero, pero todo eso que vos hiciste, también te sirvió hasta para tu profesión, y sí, en el fondo, uno va generando un backup ahí, de conocimientos que están ahí, que de pronto lo aplicás para otra cosa, pero vienen de ahí, yo creo que todas las experiencias suman, yo creo que toda la generación nuestra, y la anterior más todavía fue, tuvo muchos sacrificios, por eso yo no hablo de mí, hablo de las generaciones, ¿no? Sí, siempre hablamos de eso, y las anteriores, y las anteriores, y yo creo que los chicos, no voy a ser profesor Siluela, ni maestra Siluela, decir consejos baratos, pero muchas veces el tener, no es que, esto lo decía, no es que parezco viejo, ya como lo que quiero decir, ¿no? Está bien. Porque me hice de viejo, pero lo digo, porque ya estoy viejo capaz, capaz que estoy, tengo otra mirada a la vida, ¿no? Pero siempre es necesario un esfuerzo, un sacrificio, que aunque, aunque vos como padre, le des lo que él quiera, pero decirle, mirá, esto costó, esto cuesta, esto, porque si no, como le decía recién, rápidamente, esta cultura del éxito fácil, de ver al que tiene éxito, de lo material, de lo, yo lo quiero ya, genera frustraciones, muchas frustraciones. Eso sí, es un tema que yo lo hablo mucho también a uno y mi familia, porque totalmente estoy convencida de que es así. Uno también necesita frustrarse, aprender a frustrarse, porque mañana de pronto tenés que enfrentar, no sé, pongámosle el peor caso, una enfermedad. Sí, sí, sí. Y eso también genera frustraciones, y decir, ¿por qué a mí? O sea, tenés que estar con el carácter templado para enfrentar esas situaciones extremas que a veces nos pasan. Sí, sí. Pero bueno, hoy en día, yo siempre les digo a los jóvenes una cosa, cuando uno decide ir a estudiar, entender que no es el proyecto individual de ese chico o de esa chica, es un proyecto de familia. Toda la familia hace un sacrificio para que ese chico o esa chica llegue y estudie. Entonces, todo ese chico también le debe a su familia, que se privará de cosas, no solo los padres, a veces hasta los hermanos se privan de cosas para que ese hijo pudiera estudiar. Y entender que la elección de una carrera es un proyecto de vida, familiar, no individual. Y también, y también, Mónica, agregarle a eso que vos decís, que comparto, el tema de que a veces el consejo es, tenés que estudiar, tenés que estudiar, porque también podés trabajar, hay una cantidad de trabajo de todo tipo, pero hay trabajos de todo tipo, hay, o sea, el éxito material, si lo que buscás, también lo podés hacer en cualquier otro trabajo u oficio. A veces, los ingresos son mejores que a veces de muchas profesiones, sobre todo cuando las profesiones son mucho. La buscá, por ejemplo, una sea grande un plomero. Ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, vos buscás a una persona que haga un oficio plomero, nazista, carpintero, son carísimos. sí, carísimos son. Sí, sí, porque primero que son escasos, nadie quiere hacer ese trabajo, y ese trabajo te soluciona rápido las cosas. Y para el que tiene el problema, es un problemón. Bueno, para hacer... Acá te mandan saludos, dice, un saludo para Totito Taia. La guía. Saludo a la guía. Vos no sabés que la guía, no sé, querés decir algo, no? No, no. No, el, cuando vos decías hoy de, de cuando te fuiste y todo eso, yo pensaba, ¿no? que muchos de los que nos vamos, y de los que, de los que volvemos, pero no volvemos para quedarnos, que vuelven a veces, yo siempre digo, tenés una mirada, suponete a alguien que se haya ido a los ochentas, yo te digo porque, ¿viste el personaje ese de Franchella, en gris y negro? Sí, en rígla antiguo. Que se quedó, ¿viste? ¿viste ese personaje que, eh, ya, que bueno, que se quedó en los, en los, en los setenta, y todo eso, y está, y, y, y tira frases viejas, y a los roletes, y cosas así, y bueno, toda esa frase, bueno, yo, estoy seguro que, que los larroquenses, como cualquiera, cuando se van, sea, en la fecha, o sea, el año, o la década que se hayan ido, y cuando vuelven, empiezan a hacer miradas, yo te digo, cuando yo llegué a Larroque, o la sigo haciendo, yo voy caminando al trabajo, y voy mirando las calles, voy por distintos circuitos siempre, y cuando voy, miro, y, y digo, todo te retrotrae a tu niñepo, es la parte, o sea, muchos habrán sufrido, pero uno siempre, en la balanza, tiene cosas más lindas, que siempre intenta, ponerlas más lindas, por sobre las feas, ¿no? Pero, cuando se retrotrae a la niñez, entonces yo, voy por las cuadras, y digo, uy, acá vivía fulanito, menganito, sultanito, y mirá tal cosa, y todo el mundo que ha de venir a Larroque, y a todos los pueblos, después de tantos años, decir, primero que Larroque está grandísima, está hermoso, está lindo por el lado que lo veas, porque los barrios que tiene, las calles que tiene, en otoño, particularmente lindo, en otoño, viste, el boloé, y bueno, y yo te decía eso, y bueno, y a qué iba con todo esto, que me voy un poco, con lo de la guiga, la guiga vivía a la cuadra, cuando yo era chico, hacíamos así, de mi casa, al lado vivía Tito, Iné, después venía la mosca blanca, que la habían instalado, el biste, donde la mosca blanca, hay una tienda, una tienda de afuera, que venía, después venía, donde está la casa Piqué, ahora venía Contante Fiorotto, vivía, que es el padre Virgilio, y todo eso que había venido al campo, Contante, después venía Reynoso, ahí estaba Chillo Tomás, y ante esa casa, que vas allá atrás, después venía lo del Chino Olivera, que tenía carnicería, donde está la petiza, y después de, en la esquina, estaban los pradeli, antes de, por supuesto, de Pilol, y todo eso, pero la guiga, bueno, enfrente, por eso te digo, los personajes de antes, yo no sé si es porque uno tiene nostalgia, todo el tiempo, pero los personajes de antes, eran más ronicos, que los de ahora, tenían más tiempo, o sea, porque enfrente vos tenías a Bernabé, y a Teresa Ferotto, el negro Quiñena, de Noni, el Tafari, el Feracocha, como decía, el padre Paoli, todos los Mettler, toda la cuadra nuestra, sí, estaba, todos los Mettler, el casado con Susana Novello, que le decíamos el, el Meñe, Jorge Mettler, que fue el intendente, el primer intendente en la democracia, Beto Mettler, los Paoli, y después a la esquina, los Mansur, y así, o sea, el mundo nuestro, de la Niñe, no va más allá de dos cuadras, ¿viste? que siempre el mundo de la Niñe, no va más allá de dos cuadras, ¿y se juntaban así a jugar entre todos los del barrio? Sí, pensé que hoy estaba pensando eso, ¿a dónde iba a jugar a la pelota yo? Estaba lleno de lugares, ¿sabes qué? Al lado de la iglesia, había un bañito allá, un excusado, bueno, una vez se nos fue una pelota, bueno, ahí, eso, bueno, ahí, al lado de lo de Paoli, porque Paoli, ¿cómo nos enganchaba a nosotros? siempre nos enganchaba para el teatro y todo eso, nos hacía jugar un rato a la pelota, y después ensayaba, nos enganchaba un rato a la pelota, porque nosotros, entre ensayar una obra de teatro y la pelota, la pelota, y bueno, y nos, después el cancha de fútbol, teníamos ahí donde era lo de Luca, la escuela grande, la escuela grande, todo donde está el jardín, estaban todos los eucaliptos de un lado, todo eso era una cancha de fútbol, y lo más lindo, yo te digo, este era divertido, pues tocaba la campana, y vos querías jugar a la pelota, iban, eran treinta de un lado, treinta del otro, si lograbas tocar la pelota una sola vez, en todo el recreo, pero eso era jugar a la pelota, y otro lugar era donde estás viviendo vos, o sea, donde está la escribanía de La Rosa y todo eso, que era de Tito, era toda una lonja así de terreno, y ahí hacemos canchita, y más, en el terreno tuyo, donde están ustedes viviendo ahora, Monica, una linda anécdota tenemos ahí. Sí, es verdad, esa anécdota a mí me le hicieron los albañiles. ¿Qué anécdota? que hay enterrado un circo? Sí, yo siempre decía, una vez vino un circo, acá lo tenían los circo, y este estaba enfrente en el correo, que era un terreno, donde está el correo, era todo el terreno baldío. ¿Qué pasa? Los circo iban ahí atrás de la iglesia, viste donde están los chichimbiales, que había todo un terreno donde estaba el chichimbiales, no había casa, no había nada. Estaba ahí donde está el colegio Virúe también. Claro, siempre venían circo, y circo más o menos, bueno, según los bichos, los animales, ahora está prohibido tener animales, bueno, pues los animales, eran las calidades. Claro. Entonces llegaba a tener un león, vos decías, oh, tiene un león, pero los leones pobres venían, con hambre, con hambre. Por eso desaparecían los perros. Sí, los perros, los gatos, decían, sí, creasí o no. Sabes las piezas del perro que tenías. Sí, los compraban. Sí, y vos no sabés que en el correo estaba, y en lo que es el terreno tictotito, siempre tenía mercadería por todos lados, y estos camellos, ah, y este circo hoy venía con dos camellos. Y estos camellos se pegaron en digestión, se han de haber comido la vida, y claro, porque tenía paquetes de fideos, de esto, aquello que, porque Tito tenía dos o tres depósitos, y uno era atrás de ahí, de la casa. Bueno, cosa que, se indigestaron los camellos, y yo sí la hago, te cuento, yo sí la hago a Raúl Monti, porque yo lo vi a eso, lo vi, y con Raúl me discute que no fue tan así, pero hasta el día de hoy le digo que fue así. No, que llaman a veterinario, y Raúl Monti estaba recién recibido, con Miguel Roncoño, en Estudio en Corrientes, y lo llaman, lo llaman ellos dos, y yo le digo, yo le pongo un poco de condimento, si no, no tiene gracia. El condimento del cuento es que mientras estaban operándolo al camello, tenían un libro abierto de veterinaria, en la parte del caballo, que era lo más parecido, siquiera un recién recibido, y él se me enoja, me dice, no, no era tan así, claro, ¿dónde van a haber recién recibido un camello? Claro, un camello, dicho sea paso, uno sobrevivió, y el otro falleció, y ese, el que falleció, lo enterraron ahí al terreno, donde están ustedes, hoy, pero, yo el cuento lo terminaba diciendo, lo empezaba al revés, y decía, te imaginás, te acordás del programa de Tato Bores, que decía Argentina, te imaginás dentro de 500, 600 años, cuando encuentran un camello, el arroque, era originario de acá, el camello, del arroque, de Entre Ríos, cuando veo los huesos, el lío que le vas a hacer al arqueólogo, claro, al que descubra, al paleontólogo, le vas a quemar todos los papeles del arqueólogo, ¿cómo? Por eso hay que dejarlo así nomás. pero yo se cuenta, a mí me lo habían dicho los albañiles, porque cuando empezaron a enterrar, a hacer los pozos, para hacer los cimientos, qué sé yo, se encontraban latas, había latas de tomate, ¿qué se pasa de estas latas? Adentro del camello. Claro, sí, era, ah, es posible, no, se comieron todo, además son, pero no digo que las latas estuvieran dentro del camello, sino que ahí enterraban basura, o sea, enterraban. Sí, 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 eso sabía. Viste que, no vamos a tener que hacer un corte para este señor, porque no empezamos ni limitábamos de lo que íbamos a hablar. No, de hecho falta un montón, y faltan cuatro minutos para que te quede, en el programa. Oh, cuatro minutos, es bueno. ¿Voy a ver qué vamos a invitar otra vez? Ah, listo, dale. Porque te falta todavía un montón de tu vida, que me encanta. A mí me gusta, y lo que sí es, así como yo tengo anécdotas, te digo, sí, hay mucha gente, todo el mundo. No sé si ven Capuzotto, pero Capuzotto tiene un personaje que es el amigo de Maradona, el que tiene anécdotas con Maradona. Yo el otro día, viste, cuando hablábamos de que el personaje más simbólico de la Roque, el padre Paoli, sin duda, en la historia. Trascendió. Y yo creo que Paoli hoy es como Maradona, desde el Maradona de Capuzotto. Todos tenemos anécdotas ya con Paoli. Sí, ¿Viste? O sea, todos tenemos una charla, una relación. Sí, hasta una imagen. Sí, de verlo arriba de la estanciera. exacto, todos, porque estuvo muchos años en la Roque y... No, y sembró, trascendió su vida, pasó de generación en generación con sus enseñanzas, ¿no? Y con su estilo, con su manera de ser, ¿no? Impresionante. Nos dejó, o sea... Dejó huella. Sí, vos calculás que a nuestros padres los cazaba, nos bautizaba, nos daba la comunión, bueno, la confirmación venía del obispo, en esa época no sé si sigo viniendo, pero después te daba teatro, de literatura, andaba en todos los actos, porque además, en los actos de antes, se paraba enfrente y empezaba con el himno, y viste, era la batuta. No sé ahora si se sigue usando eso, porque antes, yo me acuerdo cuando era chica, el cura iba en los actos. Sí, se va, se inaugura alguna cosa. No, no, los sacerdotes por lo general, tenemos esa tradición cristiana, que van los sacerdotes, y hablan un poco. Bueno, yo tendría que haber sido sacerdote. Capaz, capaz, tenés buena labia. No, la verdad, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que... yo tenía un montón de preguntas para hacer, de ver que... Dejemos acá, yo noto mi agenda, que llegamos hasta... llegamos hasta que se recibió, y se fue lo hecho. pero hablemos, hablemos, no hablemos de mí, vamos a hablar de la Roque, de los personajes. Hay mucha gente que no sabe todo lo que vos estás contando, que a algunos les estarás haciendo un recuerdo, un revival de toda esa época, ¿no? De revivir eso. Sí, pero... Lo que pasa es que la Roque tiene... ¿Viste? Es como las capas, tiene muchas capas. Sí, así como las construcciones, que yo te decía, que vos pasás, que yo pasaste hace 10 años por esa cuadra, y hoy ves que en ese terreno valdeo ya hay modificación. Entonces, lo mismo con las personas, los personajes, las capas, los que van pasando, y los que fueron personajes que ya no están. Por eso yo digo, siempre hago hincapié en el tema de la riqueza de los personajes antes, porque eso sí tenían dicho, eso te... Además, había una picardía, había un contar las cosas, un juntarse, y perder el... No era perder el tiempo, era el tiempo ocuparlo en esas cosas. El que hoy perdés en esto, se perdían en un boliche, en una cancha de... Pero en la cuadra, en la esquina, en el almaceno, lo que sea. Ese tiempo se fue reemplazado. Sí, viste que vos vas a un kiosco y estás esperando, no termina nunca el pedido de la que está delante, o el que está delante. Y es como si lo... Y antes, no, antes el tiempo era, te cuento otra enredota, entre la avenida, estrenamos la casa de acá, y yo fui a lo de Novelo, allá en la cuchilla, que eran las pocas carreterías que había. Y me acuerdo que yo estaba, por supuesto, apurada. Sí, de nacimiento. y le digo, señor, usted no me puede atender, pero señor, así estamos conversando lindo. Interrumpiste, le daba, sí, no, porque estamos hablando. Sentate. y todo eso, dicho, a mí también me he quedado, eso que no soy de acá, pero siempre digo que se tenía, teníamos que haber hecho un programa, que lástima que no está. Te cuento, porque vos me das pie a otro parecido. Cuando yo llegué a la Roque, yo conocí a la Roque, pero eran muchos años, pero más o menos la gente de antes, mi señora, María, estaba, segundo día, va a la frutería, viste, estaba ahí, ya te empiezan, viste, vos no sos de acá, ¿no? Te pones la lupa. Vos no sos de acá. No, no, no soy de acá. Ah, bueno. Y entonces le dice María, no, te va a gustar la Roque, linda la Roque, sí, sí, sí. Y, ¿qué tal es la Roque? Le dice, mirá, la Roque es tranquila, pero a la tarde merma. Y ese dicho, no, me quedó, claro, me quedó a la tarde. Nosotros, con mi marido lo usamos. Espectacular. Cuando no hay nadie, los domingos. No hay muchísimos dichos. Yo siempre decía, cepillo, pobrecito, cepillo. Susana Paredes, no sabés, tiene la memoria y se acuerda de todos los dichos. Nos decimos panzadas en la etapa de pintura con ella. Y vos, yo digo, se tenían que juntar estos tres y haber dicho un programa con ellos. No, vos tendrías que hacer un libro. Hay libros, hay libros. Hay libros. No de dichos, pero hay libros de... Mirá, hay varios... Hay un libro que se llama Cimente de la Roca, hay otros rosaditos, pero son de las instituciones, de las familias, de las casas. O sea, los dichos, los personajes, todo, los vas a encontrar cada tanto, ¿sabés qué? En esto que están haciendo ustedes, que es la historia oral, o sea, el de construir puente entre generaciones y generaciones. por eso es. Sí, yo me quedo helada con los puentes. No, porque los que se van yendo, ¿viste? La única forma de que se perpetúen en la... Contarlo. Es contarlo y que siga presente. Nosotros tenemos, vos sabés, que arrancamos en pandemia con un pequeño programita que era la valija viajera. La valija viajera. Era un cuadernillo que viajaba de casa en casa en donde se le pedía que siga unas preguntas contando su vida. Y no me la devolvían porque se quedaban pero días leyéndolas. Leyendo y escribiendo. Vos lo que querés era que agreguen algo. Claro, o sea, era contestar diez preguntas y pasaban semanas que no me devolvían la valija porque son más o menos el máximo dos hojas. De una empecé así, uno, dos, fotos, me pegaron fotos, fotos de verdad están pegadas en ese cuadernillo. No, y sabés que hay otra cosa, sumo eso, que hay una cuestión de que la mayoría de nosotros como individuos, la roca es muy, ¿cómo te podría? Antropocentrista, la roca es el trista. Todos son personajes, todos quieren ser personajes y todo hay una forma como de ser, de trascender contando lo que le pasó. Por eso yo te digo, lo mío no es muy importante al lado, qué sé yo, de los primeros que estuvieron acá, de los segundos, o sea, pero ¿qué pasa? Para mí es lo más importante de mi vida. Claro. O sea, el tema es que muchísima gente ha vivido una cantidad de cosas y no las ha transmitido, no las sabe transmitir y en estos tiempos de las redes sociales vos te das cuenta que muchos quieren contar cosas, todo el tiempo quieren contar y a veces exageradamente porque a veces quieren contar las 24 horas al día y digamos, pero hay una necesidad de compartirla. Sí, totalmente. Da igual. Eso sí. Viste que cuando vas a escuchar a alguien, yo capaz que me estaré volviendo de ese y el paso. ¿Cómo dijiste este adulto mayor? Estamos por ponerle personas mayores. No, no sabés por qué te digo, porque cuando vos empezás, viste, a contar más cosas para otra gente, no, no, pero son cosas lindas. Y está bueno contarlas, hay que, hay de alguna manera hay que heredarle y transmitir estos conocimientos, estas sabidurías a los demás jóvenes. sí, porque los jóvenes es capaz que creen que la vida fue siempre como la viven ellos, no hubo otras maneras que se vivió la vida, que es muy rica en un montón de cosas. Bueno, ese es el objetivo de este programa. Bueno, muchas gracias. Trabajamos sobre un nuevo paradigma de la vejez. ¿Qué? Es esto, de pensar la vejez desde otro lugar, de una forma activa, de participativa, protagonista. Sí, las actividades que yo veo son buenísimas, las deportivas, las... ¿Vos también hacés actividades deportivas o no? Él es de correr, de caminar. Es caminar. En biciclar, me gusta la bicicleta, pero también porque me la viste delirás lindo. ¿Estás invitado para que un día vayas a ver? Sí, no, me han invitado a Zulma, Zulma, me tiene cortito. Imagínate, Las Messi, Coqui, Nana... Es que es hasta cuatro de una familia que podemos ir a ver. No, ya tienen pase libre. Cinco se descontrola. Cinco no, cinco es multitud. Pero bueno, en el próximo programa vamos a hablar de dónde viene eso tan divertido que tienen tantos dones artísticos. Tienen buena voz, buenos bailarines, tienen un poco ese don. Y algún grado de locura de ver para... Y bueno, eso lo dijiste vos. Eso lo dijiste vos. Bueno, Coquito, yo estoy inmensamente agradecida, encantadísima de que hayas venido. Te voy a volver a invitar. Encantado, encantado, me gusta, me gusta. No sé si habrá salido algo. ¿Salió algo o no? Después te pasó la hora. No se acerco, me dice que estuvo una hora y estaba... No, sí, que nos pasó con Pepo. Eso nos pasó con Pepo. Yo no suelo pasar, ¿viste? Cuando vos haces entrevistas, tenés un grabador o algo. Nico, por favor, y te sale, ¿no? Se lo tengo que pasar. Acá está prendido. Un placer y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Pero encantado, Mónica, Micaela y toda la gente de la tercera edad activa que está presente ahí atrás del radio, del receptor. Buenísimo, gracias. Bueno, para nuestros oyentes, si Dios quiere que tengan una linda semana, que lo pasen bien. Y nos encontramos en todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Un abrazo para todos. Adiós. Esto fue Construyendo Puentes. Próximo Encuentro, lunes a las 16 por Radio Municipal La Estación.